Deja el monito jugar, deja el monito correr, deja el monito gozar Quieres comer, quieres bailar, quieres saltar, quieres jugar, quieres tomar, quieres gritar el mono quiere bozar el mono quiere gozar como grandes Quiere pasar a piernas magara, que es pasé, que es pasé, que es pasé, que muero quiere gozar. Deja el bonito lugar, deja el bonito correr, deja el bonito tocar, deja el bonito correr, deja el bonito votar. Perte el moro, vete el moro, vete el moro, vete el moro, vete el moro... Que el moro quiere gozar Que el spaní quiere patana, que aren panizada Que aren maní quiere patana Que el moro quiere gozar Salta el coro para arriba, para abajo, del costado y también de medio lado. Salta el coro para arriba, para abajo, del costado y también de medio lado. Salta el coro para arriba, para abajo, del costado y también de medio lado. Salta el coro para arriba, para arriba, para arriba, para abajo, del costado y también de medio lado. Salta el coro para abajo, del costado y también de medio lado. ¡Suscríbete al canal! 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 No bailo como yo quiera, yo no bailo a mi manera No bailo como yo quiera, yo no bailo como yo No bailo como yo quiera, yo no bailo como yo No bailo como yo, 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 no bailo como yo